Bienvenidos a nuestro podcast Senado Digital, una conversación de tú a tú con tus senadores. Bueno, hoy en nuestro proyecto Senado Digital contamos con la presencia del honorable José Luis Dalmau Santiago, el presidente del Senado, a quien le damos la bienvenida. Presidente, bienvenido aquí a Senado Digital. Saludos, saludos para ti y saludos para todas las personas que nos van a estar viendo en la programación. Quiero comenzar con preguntarle cuál ha sido y será su agenda durante todo este cuatrenio y esta asamblea legislativa. Bueno, cuando llegamos la agenda principal de nosotros era establecer una relación con la Junta de Subovisión Fiscal, una buena comunicación para atender el problema de la quiebra de Puerto Rico. Y logramos esa comunicación, logramos aprobar el primer presupuesto balanceado en los últimos cinco años, a pesar de tener un gobierno y una asamblea legislativa, un gobierno compartido y una asamblea legislativa con muchos partidos políticos, cinco partidos y uno independiente. Logramos un presupuesto balanceado que fuera aprobado por el gobernador, certificado por la Junta y después aceptado por la juez Taylor Swain cuando vio las negociaciones a las cuales llegamos. Con todo eso, tratamos el plan de ajuste para llevarle a la juez Swain las herramientas para empezar a sacar a Puerto Rico de la quiebra, empezar a pagarle a los acreedores y entrar a los mercados de valores a nivel mundial. Así que esa agenda de empezar a sacar a Puerto Rico de la quiebra, pues fuimos puntualizándola sin muchas fanfarias, sino buscando resultados y logramos tener esos resultados. En el camino, conseguimos el tax para las personas que trabajan, un beneficio contributivo para las personas que trabajan, el llamado crédito por el trabajo. Logramos aumentar el salario mínimo, estuvimos elaborando una reforma laboral. Así que hemos empezado a enderezar las finanzas del gobierno de Puerto Rico para ofrecerle entonces en este año, estamos hablando de mi agenda anterior, mi agenda de este año sería darle continuidad al desarrollo económico. Eso va a la par también con un proyecto que yo radiqué en el área de la salud, pero en el área de desarrollo económico tenemos unos retos muy grandes. Primero tenemos que aprobar el segundo presupuesto balanceado, tenemos que buscar los mecanismos para los puntos que pusimos en el plan de ajuste se conviertan en piezas legislativas, se conviertan en ley y se haga realidad el dinero para la universidad, el dinero para los municipios, el dinero para la salud, el dinero para las cooperativas, para los pymes, pequeños y mediados comerciantes, que están en esos 10 puntos que fueron aceptados por la Junta como un punto de partida para elaborar estrategias de desarrollo económico. Tenemos el reto con Washington, que también hay unos dineros que son productos de la foránea, es 1.9 billones de dólares que se pierden este año o se perdían este año en diciembre del 2021. Nosotros hicimos unas visitas a Washington recientemente donde le explicamos a la Casa Blanca que en el momento en que Puerto Rico está empezando, como dice uno, a respirar nuevamente, a cuadrar la caja, a sacar la nariz del agua, debajo del agua, entonces le eliminan ese crédito que se le da a la foránea que significa 1.9 millones, casi el 25% del fondo general. O sea, empezamos a salir de la quiebra y vuelven y nos empujan a quebrarnos quitándonos eso. Y tenemos certeza y sabemos que ese impuesto no es nuestro, es parte de una ley federal, pero como parte de la propia ley promesa, tenemos que buscar los mecanismos para crear un sustituto a esos ingresos. Y el Congreso nos recibió la semana pasada en reuniones que tuvimos, la Casa Blanca nos envió al Departamento del Tesoro, allí hablamos con dos subsecretarios, el subsecretario de Taxi y el subsecretario de Legislación y Presupuestos. Y ambos nos dijeron que mientras el Congreso no elegirle el Build Back Better de Joe Biden o alguna pieza legislativa donde se incluyen lo que fuimos trabajando desde el año pasado en el Congreso, que es el Seguro Social Suplementario, el incentivo para la manufactura y la farmacia para que regresen a Puerto Rico y la medida del Medicaid, entre otras medidas que traen ingresos nuevos a Puerto Rico, pues ellos no van a tocar el impuesto de la foránea y podríamos tenerlo hasta un año adicional. Eso nos da una ventana porque también ellos nos pidieron que estableciéramos un mecanismo aquí de aportaciones de estas compañías foráneas legislando y que esas aportaciones pudieran tener un beneficio, una acreditación en el gobierno federal y que ellos desde el Departamento del Tesoro nos van a ayudar a elaborar esa legislación. Así que ha sido una apertura, una ventana que nos han dado para poder entonces empezar a mover el desarrollo económico. Promesa tiene un artículo que es para estimular el desarrollo económico y en ese sentido pues queremos colaborar con la legislación que podamos presentar, con el gobierno y las iniciativas que tenga y con la Junta de Supervisión Fiscal para desarrollar ese artículo que está en la ley Promesa y que nos permita a nosotros estimular la economía a pesar de que estamos en unos tiempos difíciles por el conflicto bélico que hay en Ucrania y Rusia, el alza en el precio de la gasolina que a la larga va a traer un precio adicional al petróleo y que nosotros hemos presentado resoluciones conjuntas para crear una moratoria en la crudita, crear una moratoria en el impuesto al inventario, tener inventario aquí, tener gasolina más barata y almacenada en caso de un conflicto bélico que podría ocasionar el detente del tráfico marítimo y podríamos, como somos una isla, tener escasez de algunos productos, no son medidas permanentes, son medidas temporeras como parte de una emergencia y que no tiene un impacto significativo en el fisco que dicho sea de paso, nos ha dicho que de aquí a junio el gobierno va a tener un sobrante de 800 millones de dólares, yo creo que se debe mirar ese sobrante de 200 millones de dólares, los 200 millones de dólares que están en la Junta de Supervisión Fiscal para Emergencia como parte de atender esto. Si se elimina el impuesto a la crudita, la gasolina podría estar bajando hasta 16 centavos por litro en la bomba, número uno. Y número dos, como es temporero, el impacto sería de 30 y pico de millones de dólares, quizás 39 millones de dólares y como les dije hay un sobrante de 800 millones que podrían amortiguar eso, pero a la misma vez le damos un alivio al bolsillo del consumidor y en cuanto al inventario, si podemos lograr que los comerciantes puedan llenar sus almacenes en una moratoria de ese pago, de forma temporera, por si hay una emergencia, tener los abastos suficientes para poder tener la alimentación, la carácter básica de alimentos, las piezas de vehículos, los materiales de construcción para poder seguir trabajando aquí en Puerto Rico. Así que es una agenda compleja, es una agenda de retos, pero como dije, en Washington se nos abrieron las puertas, aquí ha habido una buena voluntad para recibir las medidas que hemos presentado y esperamos que se puedan convertir en ley y que se vean los resultados de prevención y los resultados de desarrollo económico. Y precisamente le quería preguntar para que oriente entonces a todas aquellas personas que nos están viendo. Hablando acerca de los presupuestos balanceados, presidente, ¿cuántos presupuestos balanceados entonces necesitaría tener Puerto Rico para que la Junta finalmente salga de la isla? Hay dos interpretaciones. La primera es que los presupuestos, aunque no fueron certificados por la Junta, porque no se aprobaron en la Asamblea Legislativa, sí fueron aprobados por la Junta y que esos presupuestos cuentan. Hay quien interpreta que solamente hemos confeccionado uno, que nos faltan tres. Nosotros le estamos haciendo planteamientos al Congreso, tanto al sector republicano como demócrata, de que una vez Puerto Rico termine el acuerdo con los agredores y que en las próximas semanas, cuando culmine ese acuerdo, debe empezar el proceso para la Junta ir saliendo. Quizás quedarse unos meses, pero para eso hay que enmendar la Ley Promesa y estamos haciendo la diligencia para eso, porque una vez cumplimos con el plan de ajuste, cumplimos con el acuerdo con la Juez de Quiebra, con los agredores, lo que queda es seguir cumpliendo año tras año. Ya no necesita el gobierno y el país una Junta de Supervisión Fiscal porque ya se hicieron los acuerdos de pago y los compromisos con los agredores y a la misma vez un plan de ajuste de los gastos del gobierno. Si hay un incumplimiento, el tribunal podría determinar, pero ya la Junta dejaría de tener la razón por la cual se creó y somos de la opinión que un año, quizás seis meses, quizás diez meses es suficiente después de que se firme el acuerdo para que la Junta empiece a hacer su camino de salida de Puerto Rico. Presidente, sabemos que uno de los temas que más le apasionan a usted son aquellos relacionados a la salud. Y escuché por ahí que hay una iniciativa suya de la creación de un comité asesor del presidente del Senado en torno a la salud. Háblenos un poquito acerca de esa iniciativa. Sí, miren, yo he trabajado proyectos de salud por muchos años que llevo aquí en la legislatura y todos ellos cuando uno los presenta van a tener posiciones a favor y posiciones en contra. Depende de qué sector le impacte económicamente principalmente. Aquí hay que ponerle al paciente primero. Si no ponemos al paciente primero, si ponemos el dinero primero, pues probablemente no se van a llegar a los acuerdos. El paciente primero. Y después del paciente, los profesionales de la salud, que están mal pagos y que se nos están yendo al exterior. Estudiante que se gradúa de aquí, hace su especialidad, se va fuera de Puerto Rico, ya le pagan tres o cuatro veces más, en unas condiciones mejoras de trabajo, pues no regresan. Y nosotros necesitamos retener a nuestros profesionales de la salud, la salud para un pueblo. La educación es importante, pero por más importante que es la educación, si no hay salud, no puedes educar. Así que yo considero que hay que darles a prioridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando se trabaja, por ejemplo, cómo se pagan los servicios de salud, pues hay unos grupos que van a hablar de que se pague de una manera y hay unos de otra, depende quién se impacte. Pero tenemos que armonizarlo. Mi palabra que uso para eso es integrar todas las áreas de salud. Nosotros tenemos multiplicidad de servicios de salud y por eso la salud en Puerto Rico ronda casi los 4 billones de dólares en gastos. Eso duplica el presupuesto de países cercanos en el Caribe. El presupuesto de salud solamente supera los presupuestos de países como República Dominicana, por dar un ejemplo cercano. Quiere decir que estamos gastando mucho dinero, sin embargo, no tenemos un país saludable donde la prevalencia en las condiciones cardíacas, respiratorias, las condiciones como diabetes, cáncer, se han disparado en unos niveles inaceptables. Tenemos buenos profesionales de la salud, tenemos facilidades de salud, tenemos el dinero, pero no le llega al paciente. Todavía escuchamos cuentos de personas que van a una farmacia y le dicen al recetario, mire, deme la mitad de la receta porque no tengo el dinero para pagar la receta completa. Sin embargo, vemos que estas grandes compañías de seguro hoy hasta ofrecen llevarte el perro al veterinario o al grooming o llevarte a hacer una compra. Quiere decir que el dinero está, pero no está dirigido a ofrecer mejores servicios de salud y calidad. Y en ese sentido hay que coger todo el sistema de salud y buscar cómo integramos. No estoy diciendo que nadie como profesional de la salud debenga menos dinero, sino que el dinero esté para el paciente primero. Un medicamento en Puerto Rico cuesta de una manera y en un país cercano puede costar mucho más barato porque el costo de los medicamentos está aquí, está por encima del promedio que puede estar en cualquier otro país de Centro y Suramérica. Si es el mismo producto, ¿por qué la diferencia en precio? Para que entonces el paciente no lo pueda adquirir. Porque el sistema se ha creado de tal manera que en ocasiones es hasta más beneficioso comprar el medicamento más caro y no el bioequivalente. Y todo eso tiene su razón económica. Yo estoy buscando la razón científica, la razón salubrista. Y me encamino a trabajar con el proyecto del Senado número uno, pero que haya un consejo asesor en las diferentes áreas. Yo creo que el país necesita organizar el sistema de salud. Nosotros tenemos el organigrama del Departamento de Salud con muchos servicios que no están integrados, que le cuesta al gobierno de Puerto Rico y que el gobierno simplemente busca pagarle a los intermediarios para un parcho y resolver el problema prioritariamente, pero no a largo plazo. Y a largo plazo pues el costo se ha disparado a una cantidad enorme de billones de dólares. Sin embargo, no tenemos una población saludable. Así que yo tengo unos puntos que son básicos. Por ejemplo, el organigrama de salud hay que cambiarlo, número uno, número dos. ¿Qué vamos a cubrir? Desde el nacimiento del niño hasta que se muere el adulto. Ningún gobierno, ningún país puede cubrirlo todo. Pero ¿cuáles son las necesidades nuestras? Como te mencioné, la prevalencia. Enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, diabetes, la obesidad. Y quiero hacer claro, obesidad no es que sea gordo, es que el cuerpo no elimine correctamente todo lo que consume y entonces acumula sustancias que le van a hacer perjudicial para la salud a largo plazo. Así que vigilar la dieta, atender nuestros pacientes de diabetes y de cáncer, que son prevalencias bien altas en Puerto Rico, igual que las enfermedades cardiopulmonares y las cardíacas. Eso tiene que ser prioridad. ¿Qué va a cubrir el plan médico del gobierno? Desde aquí hasta aquí. ¿Esto es lo que vamos a cubrir? ¿Cuánto cuesta? ¿Esto es lo que cuesta? ¿Quién lo va a pagar y cómo va a ser el método de pago? Un pagador único, un múltiplo de pagadores, el sistema que tenemos ahora con las aseguradoras de intermediarios, donde a la larga, no estoy en contra de las aseguradoras, pero donde a la larga le sale casi dos veces el costo de la salud al gobierno de Puerto Rico. En el sector privado, pues yo respeto los negocios que se hacen, pero con fondos públicos tienen que ir directo al paciente. Otra de los renglones, hablé del organigrama, lo que vamos a cubrir, cuánto nos cuesta, quién paga récord electrónico. Con la tecnología que tenemos todavía los médicos en Puerto Rico y los proveedores de salud no están inmersos e integrados en un récord electrónico, que es una exigencia del gobierno federal para los pagos del Medicare y el Medicaid. Así que tenemos que movernos al récord electrónico en salud para poder cumplir con las exigencias que nos da el gobierno federal, sino que los fondos no van a ser desembolsados y eso es un problema. Vigilancia epidemiológica. Si no vigilamos lo que hacemos, ¿cómo sabemos si da resultado? Por darte un ejemplo, ¿cómo sabemos si Puerto Rico tiene al día la vacunación para los pacientes de alguna condición como, por ejemplo, las condiciones respiratorias, las vacunas que se les suministra a los niños? ¿Cuál es el resultado? ¿Están medidos? ¿Hemos bajado la incidencia? ¿Han dado resultados? No hay estadística. Aquí no hay estadística certera desde el año 2014-2015. Estamos en el 2021. Y eso se complicó con la pandemia porque entonces todos los recursos se fueron a la pandemia y nadie sabe si estamos bien con el Zika, con el Dengue, con el chikungunya, con todas estas condiciones. La influenza, la influenza todos los años en enero se eleva a unas cantidades bien grandes y pues como hay otras prioridades con lo del COVID, nadie se da cuenta que también con influenza tenemos una situación epidemiológica. Así que la vigilancia epidemiológica hay que tenerla en cuenta para tú saber si lo que estás haciendo está dándote los resultados que tú esperas. Así que ese es un resumen más o menos de los siete puntos que deben estar contenidos en una posible, no quisiera usar la palabra reforma, pero reestructuración de nuestro sistema de salud a uno que sea saludable. Presidente, ¿qué mensaje usted le enviaría a todas esas personas que nos están viendo en este podcast? Mira, yo a mí siempre me gusta repetir unas palabras que me impactaron desde niño y es el mensaje que dio en uno de esos discursos el fallecido presidente John F. Kennedy. No preguntes, no te preguntes qué el gobierno puede hacer por ti o qué el gobierno puede hacer por tu país. Pregunta qué tú puedes hacer por tu país, qué tú puedes aportar. Y aquí los puertorriqueños pueden aportar en múltiples áreas sin necesidad del gobierno. El gobierno tiene que poner un orden, el gobierno tiene que aportar unos recursos, dar unos servicios esenciales, pero aquí hay muchas personas en Puerto Rico que aportan y hay que reconocerlo y que traen soluciones. Y yo los invito a eso, a hacer diálogo, a hacer convergencia y a buscar juntos soluciones. Nosotros invitamos a los estudiantes normalmente, y ahora lo digo para los que no son estudiantes, a que si tienen una petición de algún proyecto de ley o alguna iniciativa que puede ser buena para su comunidad o buena para el país, tráigala, se puede erradicar por petición, la podemos trabajar y a lo mejor usted desde su casa con una petición es el autor de un proyecto que resuelve problemas en Puerto Rico. Así que mi invitación a que participen de los trabajos de la Asamblea Legislativa, se hagan parte de las soluciones y que nos ayuden con su pericia en diferentes áreas en preparar la legislación que el país espera que nosotros le preparemos desde aquí. Pues le agradecemos de verdad, presidente, por haber compartido con nosotros en este gran proyecto de Senado Digital, así que muchísimas gracias por toda esa información y darnos de su tiempo. Gracias siempre a los órdenes. Hasta aquí el podcast Senado Digital y pendientes que venimos con más.